Hola, buenas noches. Bueno, hoy tenemos la presencia dentro de Cambiemos de Daniel Capdevila, que es asesor de Comuna de Villa Minetti y es asesor comunal en todo lo que es planes de desarrollo y de emprendimientos para las comunas que dependen del Ministerio de Agroindustria. Así que contamos con esa grata presencia hoy y le damos la bienvenida en nombre de todo el grupo y de toda la ciudad. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo va? Bueno, cuéntanos un poco de qué va a tratar esto. Bueno, Daniel Capdevila, vamos a hablar de lo que es cómo pasar de la asistencia social a la economía social. Nosotros a través de los distintos programas existentes, en los distintos programas nacionales y también vamos a hablar de lo que es la economía social y lo que es la economía de mercado, cómo generar trabajo a través de los tres pilares, lo que es la educación, lo que es el trabajo, lo que es la producción y también lo que significa un plan de reconversión y diversificación productiva en vista del desarrollo y crecimiento sostenido en el tiempo, previéndonos y proyectándonos a los probables, deseables, probables y posibles escenarios futuros en cuanto a lo que es la formación y la generación de mano de obra. Bueno, eso es lo que vamos a hablar acá hoy, por supuesto, dentro de lo que, como decía Silvana, dentro de lo que estamos trabajando nosotros en Cambiemos, formamos parte, como coordinador de un equipo interdisciplinario, necesitas disciplinas, lo que es la identificación, formulación, gestión y puesta en marcha con el acompañamiento de diversos proyectos de lo que es la economía social y la economía de mercado. Claro. ¿Esto está dirigido básicamente a emprendedores, digamos, cuentapropistas? Sí, está dirigido a emprendedores, a potenciales o a algunos que quieran emprender, también la gente que viene acá del espacio político de Cambiemos, que también le puede servir para determinados trabajos en territorio, porque justamente una de las cosas que tenemos nosotros es lo que significaría cómo trabajar en territorio o lo que significaría agentes territoriales en lo que son procesos de cambio en diversas poblaciones, ¿no es cierto?, ya sean urbanas o rurales. Y así sería la charla que vamos a tener hoy, si bien no es mucho el tiempo que disponemos, pero va a ser un mix a lo que probablemente sea a partir de hoy un disparador en lo que significaría formación de emprendedores en los distintos ambientes en lo que nos estamos explayando en esta charla. Bueno, ¿qué se debe tener en cuenta para la formación de un emprendedor? Bueno, la formación de un emprendedor es fundamental, ¿no es cierto?, una cosa es la asistencia técnica al emprendimiento y otra cosa es la formación del emprendedor, como tal, más allá de la génesis como emprendedor y lo que uno dice, como decimos, ¿cierto?, siempre uno nace y se hace y el se hace significa muchos aspectos, desde los aspectos comerciales, los aspectos productivos, los aspectos territoriales, los aspectos de interrelaciones con otros emprendedores, los aspectos de la promoción, los aspectos de lo que significaría cómo ser exitoso a través de distintas claves de éxito, trabajar en los ciclos de vida, trabajar en los laboratorios de creatividad, que es muy importante para un emprendedor, para decir, bueno, cuando llegamos al punto crítico en un ciclo de vida, cómo podemos diferenciarnos del resto, o al menos tener una posibilidad de tener un disparador de, digamos, primero de mantenerlo en el punto de equilibrio, en la etapa, digamos, crítica muchas veces, y cómo volver a resurgir nuevamente. Eso es fundamental, nosotros todos esos aspectos se ven en lo que hay una formación de emprendedor, como decir, bueno, cómo trabajar más allá del hacer, con el ser. Claro. En el contexto actual, ¿cómo está, es favorable para los emprendimientos, para los emprendedores? Estamos en un momento crítico, como nadie desconoce, ¿no? Simplemente que en los momentos críticos es cuando nosotros lo llamamos el punto de equilibrio, donde probablemente muchas veces no ganamos ni perdemos, pero es donde tenemos la posibilidad, o al menos tenemos que saber sostener esta situación hasta el tanto y en cuanto esto pase, para poder, digamos, estar preparado para los nuevos tiempos que puedan venir. Siempre los puntos críticos, los momentos críticos existen, y cuando nosotros hacemos las evaluaciones, o sea, la tasa interna de retorno, o lo que significaría el valor actual neto, que es el valor de lo que tiene el emprendimiento, nunca también dejamos de mirar la tasa, digamos, la TIR social, la tasa de a cuánto abarca, digamos, el emprendimiento socialmente, a cuántas personas, ¿no? Ya sea directa o indirectamente, y eso muchas veces lo que, en estos puntos críticos, o en estas épocas de crisis, digamos, es donde hace la diferencia en muchos emprendimientos para que puedan sostenerse hasta que esto pase, ¿no es cierto? Porque son etapas, no es que esto va a ser duradero simplemente, y bueno, el proceso que es el tiempo que esto lleva para poder resurgir nuevamente, el tiempo en el cual llevó para poder estar consolidado, para poder subsistir o resistir estos momentos de crisis, digamos. Claro, gracias.